Luego de hurtar a tres personas en diferentes zonas de la localidad de Kennedy, a través de cámaras de seguridad, se realizó el seguimiento a estos tres hombres, quienes usaban una vivienda en patio bonito para guardar su botín. Lo particular es que son residentes del sector, tenían una habitación arrendada, son habitantes de otros municipios cercanos, aquí a la metropolitana, y lo que hacen ellos es despojar, hurtar, y se esconden nuevamente en esta residencia. A través de los microcuadrantes de la localidad se logra dar con la captura de estos hombres, quienes no era la primera vez que delinquían y amenazaban a sus víctimas con armas blancas. Estos tres sujetos lo que hacían es intimidar a personas con armas cortopunzantes despojándola de sus elementos. Logrando así la recuperación de los elementos que habrían sido hurtados previamente. Se les recupera a estas tres personas que habían hurtado anteriormente elementos como su bicicleta, elementos personales como la billetera, como su celular y dinero en efectivo. Las autoridades tienen focalizado a toda la localidad para reducir el delito, sin embargo existen dos puntos, los más álgidos para el hurto a bicicletas. La avenida Ciudad de Cali, la avenida Primera de Mayo, sin embargo los ciclistas reportan otros puntos calientes del delito. Incluso ahí en Marsella, por el lado de la estación, a un ciclista le quitaron la bicicleta y le pegaron una apuñalada en la espalda. ¿Cuál es el trayecto que usted realiza todos los días en bici? Desde las 68 hasta abajo hasta Tindalito, por la de Guayacanes. ¿Cuáles son esas zonas de pronto donde usted ha visto que más hurten bicicletas? Hacia la zona de Guayacanes, todo ese sector. Durante el último año se han reportado más de 369 casos de hurto a bicicletas en la localidad de Kennedy. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.